Imperial 294-A, Matrix Number DI-355, La Pancha, Elia Casanovas con el Mariachi Imperial. Mira, Pancha, hoy vengo a cantarte, hoy vengo a explicarte con esta canción. Quiero decirte que te quiero mucho, que no seas tan pancha con mi corazón. Lo que pasa es que a mí no me cuadra, que quieras que yo sea nomás para ti. Pero tú quieres tener tres o cuatro, y lo que te sobra me dejas a mí. Tomas la cuerda, se pancha de mi alma, que el amor también se canta. Y que yo soy de los machos, de esos que nunca se amanzan. La otra noche te llevé a tu casa, dijiste que ya te ibas a ir a acostar. Hay poco rato te encontré en la plaza, del brazo de otro hombre te fuiste a pasear. Mira, Pancha, no puedo aguantarme, las cosas que me haces no tienen perdón. Ya no me trates con tanto desprecio, ya no te hagas pancha con mi corazón. No más acuerdas, pancha de mi alma, que el amor también se canta. Y que yo soy de los machos, de esos que nunca se amanzan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.